Mirá, me vas a decir, vení, 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 ¿qué dice acá? Mirá, yo te escribo y vos me decís, ¿sí? A ver, ¿estás lista? Bueno, ¿qué dice acá? ¡Ay! Muy bien, ¿y acá qué dice? ¡Papá! Muy bien, a ver acá. Espérame, ¿qué dice ahí? ¡Papá! No, ¿qué dice? ¡Mamá! Muy bien, ¿y acá qué dice? ¡Cocque! ¡Muy bien, Oli! ¡Mamá! ¡Cocque! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¿Y este qué es? ¿Qué es este? ¡O! Muy bien, ¿y esto? A ver, vamos a poner hombre... ¡Araña! ¡El hombre araña! ¡Muy bien! ¿Y acá qué dice? ¡Mamá! No, podría ser la madre de alguien, pero... A ver, ¿qué dice acá? ¡Batmán! ¡Batmán! ¡Anna! Muy bien, entonces, hombre araña... Y... ¡Anna! ¡Anna! ¡Muy bien, Batman! Bueno, un saludito. ¡Chau! ¡Toto! Acá, da la cámara, ¿verdad? ¡Tira un beso, tira un beso! ¡Toto! ¡Muy bien, mi cielo!